Un ciudadano residente del sector comercial de la ciudad denuncia que en horas de la madrugada funcionario de la empresa de aseo utiliza una máquina sopladora para realizar sus respectivas labores, lo que genera un ruido bastante alto que perturba el descanso de los habitantes de este sector, especialmente porque esta actividad se realiza hacia las dos y media de la madrugada. Hemos tenido como una situación un poco compleja que al parecer se podría solucionar en buenos términos. Yo anoche en horas de la madrugada hice un video mostrando como a dos y media de la mañana algunos obreros de veolia realizan una labor utilizando una máquina sopladora que hace un ruido enorme. Esto venía pasando desde hace ya algunos meses, no sé, tal vez tres, cuatro meses que viene pasando esta situación y pues finalmente anoche yo decidí hacer este video y compartirlo. Pues cualquier persona entiende que uno a las dos y media de la mañana está descansando en cualquier barrio, en cualquier sector de Barranca Bermena y que todas las noches a la misma hora lleguen de parte de la empresa, pues en este caso de veolia, a colocar una máquina que hace tal ruido, pues eso lo va desesperando a uno, eso lo va fatigando a uno, eso es insoportable. El ciudadano manifiesta que esta situación se viene presentando hace aproximadamente tres meses, por lo que piden a la empresa buscar una solución en la que no se afecten las respectivas labores de limpieza, pero tampoco el descanso de la comunidad. Cuando uno está sometido a estas situaciones, pues lo que se va generando es una situación de enojo, de molestia que puede ir creciendo. Bueno, pues en este caso pues no hemos tenido necesidad de obrar de maneras violentas, faltaneras, groseras, de ninguna manera, pero yo creo que las empresas, en este caso pues veolia, debería tener como mucho cuidado con esta manera de resolver el tema de la recolección de la basura, porque pues está generando un malestar contra la misma empresa, es decir, en cualquier sector de Barranca Bermea, donde vos llegues con una máquina a medianoche a hacer un ruido bien alto y a despertar a la gente en sus casas que están tratando de descansar, que tienen que madrugar o que se han acostado un poco tarde de sus labores y desean dormir, pues esto va generando un enojo, un fastidio, una molestia que después puede explotar de maneras de pronto enojosas, violentas. Ante esta denuncia, desde Enlace Noticias, estamos atentos ante cualquier respuesta que emita la empresa Veolia para solucionar esta situación de la mejor manera.